¡Hola amigos! ¿Qué tal? El futbolista Jefferson Farfán no tuvo pelos en la lengua y habló sobre la convocatoria del bambino Gianluca Lapadula a la selección peruana. No vas a creer cómo lo llamó, pues ahora tiene un nuevo sobrenombre. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Jefferson Farfán es uno de los jugadores de la selección peruana que se caracteriza por no tener pelos en la lengua y siempre decir cuál es su sentir sobre ciertos temas. Esta vez no dudó en hablar sobre Gianluca Lapadula y su convocatoria a la selección peruana, sorprendiendo a todos con sus comentarios. La Foquita comentó que Gianluca Lapadula es un aguerrido, dijo que su determinación es fundamental para cualquier equipo. Confirmó que en cualquier momento se reencontrará con el gol en Italia y más tarde que nunca podrá marcar su primer gol con la selección peruana. Destacó que las características del delantero peruano son muy importantes, su fuerza dentro del área es muy importante y afirmó que su aporte a la selección peruana será valiosa. Al final, agregó que cualquier equipo estaría más que feliz de tenerlo con ellos, por lo que él está feliz de verlo en la selección peruana. Solo el tiempo determinará si Jefferson Farfán y Gianluca Lapadula podrán jugar juntos en algún momento. Los ideales son que tanto Farfán como Guerrero se recuperen para las próximas fechas de las eliminatorias, para soñar con un tridente conformado con Gianluca. Además, en base a lo comentado por parte de Claudio Pizarro hacia Gianluca Lapadula, en donde se arremetió duramente contra el talentoso jugador del Benevento, A ver, yo lo he conversado anteriormente y para mí hay una cosa que... Yo creo que él fue un jugador que cuando se le convocó a la selección o había la intención de convocarlo y dijo que no quería venir. ¿Estás en lo correcto? Estás en lo correcto porque él todavía tenía la esperanza que Italia lo fuera a convocar. Ahí está. Ahí estás en lo correcto. Entonces, Perú es plato de segunda meta. Mientras que, por otro lado, Jefferson Farfán lo contradice como hemos visto ahora y pone en tela de juicio las palabras de Pizarro, ¿estás de acuerdo con las declaraciones inéditas y la gran valoración de Jefferson Farfán hacia Gianluca Lapadula en cuanto a su gran potencial como jugador? ¿O solo esperas con ansias a que se concrete ese agradable encuentro deportivo por parte de ambos jugadores peruanos? Déjanos saber tus opiniones en este video y dale un like y suscríbete al canal si aún no lo haces para disfrutar diariamente de este gran contenido que tanto te gusta. Sin más que acotar, los esperamos en otra siguiente entrega. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!